Cadena Internacional presenta Hola muy buenas tardes te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa motivación tv con álvaro patricio gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en esta segunda emisión de este espacio que estamos compartiendo contigo con el objetivo de que podamos reflexionar de todos aquellos aspectos a través de los cuales podamos el día de hoy darnos cuenta cuáles son las partes en las cuales podemos mejorar como personas por supuesto de todo aquello que nos haga clic en esta vida así es que estos temas que vamos a tratar el día de hoy espero sirvan precisamente para esta reflexión y que juntos podamos llevar a cabo esa superación personal ese crecimiento en forma individual con el único objetivo de ser una mejor persona y de ahí de todos los beneficios que trae esta tarea que es una tarea fundamental en cada una de las personas y bien mira hoy tenemos un excelente programa como tú ya sabes tenemos la sección de metaforeando en donde hoy vamos a hablar de un tema de una metáfora que se llama cuando el destino me alcance de casualidad tú te has hecho esta esta pregunta después de metaforeando vamos a tener a una gran invitada una gran amiga ya y compañera de hace muchos muchos años y bon gonzález que nos va a venir a tratar un tema por demás interesante vivir para vivir fíjate el tema vivir para vivir hay otra forma de vivir después nos vamos a ir a el libro de la semana en el libro de la semana vamos a hablar de un libro llamado remedios para el desamor de enrique rojas vas a ver qué interesante también es este libro porque nos lleva a esa reflexión de todas las relaciones personales que cada uno de nosotros tenemos tenemos y cómo estamos dentro de estas relaciones después vamos a tener la sección una taza de café con que en esta ocasión vamos a tomarnos esa tacita de café con un gran personaje un gran inventor el señor nicola tesla espero que todos estos temas sean de tu agrado y sean de tu interés en este día y vas a ver cómo al terminar el programa cuando vemos cuando menos vamos a tener un poco más de luz o tal vez mucha luz con el objetivo de poder enfrentarnos a todas las situaciones que estamos teniendo a diario así es que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y bueno pues vamos a entrar de lleno al programa y si te parece vámonos a la sección de metaforeando en esta ocasión con el tema cuando el destino me alcance mira yo hace muchos años vi una película que precisamente tenía este título cuando el destino nos alcance ahí hablaba de nos de todos nosotros pero yo aquí lo estoy llevando a la parte personal cuando el destino me alcance y yo recuerdo que desde aquella ocasión me hizo mucho clic ese título independientemente de la trama de la película que tal vez tú hayas visto y si no la has visto te la recomiendo búscala en internet seguramente por ahí la vas a encontrar pero en esta parte cuando el destino me alcance yo me he encontrado en coaching con muchas personas que me dicen que su destino ya está escrito que por lo tanto ya para qué quieren realizar algo si al final de cuentas su destino ya está escrito y esto a mí me llevó a la reflexión de cómo es posible que cada uno de nosotros simple y sencillamente entremos a nuestra zona de confort y pues ya esperar ahí a que ese destino nos alcance investigando sobre el tema yo me encontré con la parte de que desde el punto de vista etimológico es decir desde su origen la palabra destino sabes qué quiere decir destino quiere decir blanco ese blanco al cual estamos apuntando cada uno de nosotros en todos nuestros pensamientos en todas nuestras acciones en todos aquellos hábitos que estamos llevando a cabo porque porque cada uno de estos tiene un propósito es decir tiene un blanco hacia dónde estoy dirigiendo mi flecha es decir sobre esta base si destino es un blanco al cual hay que llegar como digo que ese destino me va a alcanzar quiere decir que ese destino va a venir hacia mí o yo soy quien tengo que llegar a ese destino y por lo tanto hay una gran diferencia porque si ese destino va a venir a mí pues simple y sencillamente yo ya me quedo aquí cómodamente sentado instalado y simplemente voy a esperar a que el destino llegue a la mejor ese destino es la muerte a pues entonces voy a esperar a que llegue la muerte a mí y simplemente yo me quedo aquí sentadito esperándola o la otra concepción que es la que yo te menciono en donde si el blanco está ahí está ahí puesto pero yo tengo que ver la forma en que llego a ese blanco por lo tanto me voy a responsabilizar de mí mismo de mis acciones con el objetivo de llegar a ese blanco y se me ocurre desde el punto de vista metafórico el que pensemos que cada uno de nosotros tenemos un arco y una flecha hace cuenta que tú tienes ese arco y esa flecha y ese arco y esa flecha para qué van a servir precisamente para dirigir esa flecha a ese blanco es decir a ese destino cuál quieres que sea tu destino dependiendo de las áreas de tu vida cuál es tu destino a nivel familiar cuál es tu destino a nivel de pareja cuál es tu destino en la parte laboral cuál es tu destino en la parte social cuál es tu destino en la parte de tu salud cuál es tu destino en todas las áreas que tú quieras mencionar sin dejar de mencionar la más importante la tuya la personal cuál es tu destino a nivel personal es en donde solamente tú te responsabilizas de ti misma de ti mismo con el objetivo de empezar a lograr tus objetivos de empezar a lograr tus metas y aquí hago una diferencia entre destino y meta porque porque tú puedes llegar a la meta sin haber crecido simplemente caminas llegas a la la meta y ya y el destino tiene un propósito el que conforme tú vas caminando hacia ese destino hacia ese blanco que tú ya tienes en frente de ti vayas creciendo en el camino esa es la gran diferencia que existe entre meta y destino volviendo a esta parte de metáfora tenemos un arco y una flecha y nos preparamos para lanzar esa flecha a ese blanco es decir a ese destino y que por supuesto entre más lejos estemos de ese destino de ese blanco mayor fuerza tenemos que hacer para que llegue para que llegue la flecha hasta allá pero esta fuerza que quiere decir es una resistencia porque el arco lo que nos va a brindar es resistencia y entre más resistencia tengamos más rápido va a salir esa flecha en dirección a nuestro destino en dirección a ese blanco cuáles son las resistencias que tú tienes para alcanzar tus objetivos cuáles son las resistencias que tú tienes y que estás luchando en contra de ellas para llegar a ese blanco a ese destino al que quieres llegar porque puede ser que o pongas poca resistencia en tu arco y qué es lo que va a pasar con la flecha en el momento que la sueltes va a tener tan poca resistencia que en el momento en que salga del arco se va a caer se va a caer y por lo tanto no vas a llegar a ese destino no vas a llegar a ese blanco al que estás apuntando la vida al final de cuentas la vamos construyendo cada uno y la vamos construyendo en muchas ocasiones a través de las circunstancias que se nos presenta pero gran parte se construye a través de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos mira hay una estadística que nos dice que todo lo que hacemos y logramos en la vida el 50% de todo esto que hacemos tiene que ver con nuestra parte genética es decir con eso que heredamos de todo nuestro linaje anterior de todos nuestros antepasados nuestros padres nuestros abuelos nuestros tíos nuestra familia anterior el 50% y el otro 50% está formado 10% por las circunstancias de vida todo aquello que nos va sucediendo en la vida y que nos está llegando y el 40% se deriva de todo aquello que yo tomo la iniciativa para lograr si nos vamos específicamente a estos porcentajes qué es lo que va a suceder que tú puedes decir bueno el 50% no puedo hacer nada por qué porque depende de todo ese linaje de toda esa parte que me fue heredada por parte de mis antepasados ah pero qué crees si estoy de acuerdo con eso ok te fue heredado pero qué pasa en el momento en que tú te das cuenta de que algo no te está funcionando en tu vida y que no te está funcionando porque sigues con las creencias que te heredaron tus padres tus abuelos tus figuras de referencia y que como son creencias simplemente ya las dejas ahí no haces nada por romper las cadenas de esas creencias y entonces generar nuevas formas de hacer generar nuevas formas de pensar generar nuevas formas simple y sencillamente de ser como persona entonces a pesar de que un 50% tiene que ver con nuestra genética nosotros tenemos el poder para empezar a modificar ciertas conductas ciertos pensamientos ciertas creencias que recibimos de nuestros ancestros sobre esa base qué es lo que tú tienes que hacer a partir de este momento para empezar a romper esas cadenas porque lo más fácil sería que entonces como a ti te lo heredaron ahora tú lo vas a heredar también pues a tus hijos y tus hijos si no se dan cuenta y no saben de esto pues se lo van a heredar a tus nietos qué es lo que tú quisieras heredarle a tus hijos a tus nietos hasta donde yo he sabido sobre todo en sesiones de coaching es que queremos lo mejor para nuestros hijos y por supuesto para nuestros nietos y toda la descendencia que venga por ahí si yo quiero lo mejor para ellos tengo que empezar a romper estas cadenas tengo que empezar a romper estas formas de ser para qué para lograr lo que yo quiero por lo tanto ese blanco ese destino que yo tengo lo tienes que definir y así te lo sugiero yo en cada una de las áreas de tu vida define cuál es el destino cuál es ese blanco al que tú quieres llegar en cada una de esas áreas de tu vida como decíamos hace un rato empezando por la personal que quieres lograr para ti qué quieres lograr para tu familia qué quieres lograr a nivel de la relación de tu pareja qué quieres lograr a nivel de tu salud qué quieres lograr a nivel del dinero qué quieres lograr en todas las áreas de tu vida cuando tú te haces consciente de esto inmediatamente inmediatamente empiezas a reprogramar tu mente y empiezas a generar nuevos cambios por supuesto requiere de acción la acción depende de ti así es que de ahora en adelante cada vez que hables de destino recuerda que tu destino es ese blanco que tú estás poniendo en cada una de las áreas de tu vida y que tú y sólo tú eres el que puede definir que cómo quieres llegar a ese blanco a ese destino por lo tanto el destino nunca te va a alcanzar tú eres el que tienes que llegar a ese destino espero que haya sido de tu agrado esta metáfora y bueno pues vamos a continuar con el con el programa de este día y que como te mencionaba yo a la entrada del mismo bueno pues mira hoy vamos a tratar un tema que de entrada yo lo comentaba con ivón nuestra invitada del día de hoy ivón gonzález lo comentaba con ella en el sentido de que el puro título llama la atención vivir para vivir porque porque inmediatamente me lleva algunas reflexiones que vamos a hacer en este momento con ivón gonzález ivón muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa y pues por venir a tratarnos estos temas tan importantes en la vida de cada quien gracias alvarito también a ti por la oportunidad de estar aquí y pues si de algo como dices le sirve este comentario esta plática a alguien pues que bueno porque se trata de salvar vidas precisamente salvar vidas precisamente te preguntabas vivir para vivir te proponía el tema en estos últimos días hemos estado escuchando en las noticias que el índice de suicidio está incrementando tanto en jóvenes como en la o sea no hay edad para las personas que se están suicidando aquí vamos a vivir para vivir porque me gusta mucho un ejemplo que se escucha a veces por ahí porque a veces estamos como los pescados de la viga muertos pero con los ojos bien abiertos esa es otra excelente metáfora que nos está dejando el día de hoy ivonne fíjate estamos como dijiste como los pescados de la viga los pescados de la viga de la viga es un mercado que está aquí en la ciudad de méxico en donde se dedican a vender toda la cuestión de pescados mariscos etcétera ok como los pescados de la viga sí sí exactamente ya los pobres están ahí muertos pero con los ojos bien abiertos qué pasa están fríos no se mueven no ven no nada a veces así sucede con las personas que han intentado suicidarse o las que han llegado al suicidio la organización mundial de la salud lo denomina ya como un problema de salud pública de salud mundial si las estadísticas las podemos encontrar en internet aquí no vamos a hablar de estadísticas lo podemos checar como les decía en internet sin embargo hay en para nosotros los expertos en el suicidio ya no están aquí para platicarlo ya se fueron pero hay personas que han estado cerca o con creencia o con deseo o con pensamiento de suicidio estas personas que han intentado el suicidio y que por alguna razón alza han salvado la vida porque los encontraron porque solito se arrepintieron y corrieron a pedir ayuda porque en fin han estado con estos intentos o pensamientos de suicidio o al menos han estado incluso buscando cuáles son las formas más seguras de quitarse la vida porque porque estos pensamientos suicidas sí hay aquí muchas muchas muchos motivos muchas razones por las que podemos decir que llega el pensamiento suicida principalmente es porque hay un cúmulo de ira en estas personas un cúmulo de cosas que se han quedado con ellas el odio resentimiento de que las cosas no salgan como ellos han querido de que las cosas no se hagan a su capricho a su deseo a veces nos enojamos y hablo aquí ya me incluyo no como seres humanos nuestras emociones van a estar presentes toda la vida todo el tiempo van a estar presentes y tenemos a veces frustraciones ira enojo berrinche y ponemos la cara de enojo del berrinche y eso se nos va acumulando se va acumulando se va acumulando se va acumulando no hay liberación de esa emoción sí porque porque no hay aceptación no hay tolerancia no hay comprensión sin embargo estos estas frustraciones que se van acumulando llegan a un nivel de depresión aquí viene o sea primero va hacia arriba el cúmulo de la ira de la frustración del enojo y luego viene hacia abajo la depresión si la depresión que nos lleva a no comer a no convivir a no salir a no hablar a nos quita la depresión nos quita la fuerza física incluso a estar en la oscuridad a estar escondidos a a miedos que ni siquiera existen o no sabemos ni siquiera que tenemos miedo a veces sí y la y la bueno la ira va en en detrimento de la de la salud de la salud sobre todo la salud mental no así es la salud mental la salud emocional y así es como la depresión va creciendo 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 y el máximo grado de la ira es la ira la ira la ira congelada 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 la depresión buscar las formas del suicidio y hasta pues las personas que lo han conseguido seguramente que ese fue su camino oye bon digo con todo esto que nos estás comentando son aspectos que en verdad nos hacen reflexionar sobre cómo estamos viviendo la vida y de ahí bueno el título vivir para vivir porque porque inclusive por ejemplo en yo me encontrado con personas en coaching que me dicen pues aquí sobreviviendo aquí llevándola aquí pasándola y una serie de frases que conforme más se las están repitiendo pues más se las creen y con base en ello actúan sobre de eso pero internamente qué es lo que tienen y me llama mucho la atención esto que mencionas y que si es cierto yo no lo había reflexionado estas personas que han tomado esta decisión pues de irse por la por la puerta falsa como comúnmente se se dice pues son personas que ya no están por lo tanto a lo mejor no ya no podemos conocer esos motivos que los llevaron precisamente a tomar esa esa decisión y estas personas que han estado cerca de ellos en cuántas ocasiones nosotros estamos cerca de personas y no nos percatamos precisamente de estas necesidades que tienen las otras personas o simple y sencillamente nos conformamos con preguntar cómo estás bien y les creemos que están bien pero pero no observamos para ver si realmente están bien o qué es lo que está sucediendo dentro de ellas sí sí fíjate álvaro qué bueno que haces ese comentario cuando alguien dice tengo deseo de morir hay que creerle porque lo está diciendo en serio a veces bueno decimos me muero de la risa jajajaja sí estamos platicando y bromeando y etcétera pero cuando alguien nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona está en depresión o quizás acercándose a los pensamientos de suicidio por los motivos que te mencionaba hace rato tristeza desolación aislamiento sí y si esa persona con esas conductas dice es que ya no tengo ganas de vivir es que ya lo que quiero es morir ahí está haciendo literal está pidiendo ayuda es un grito de ayuda es un grito de auxilio sáquenme de aquí porque el pensamiento suicida por el dolor dolor interno dolor que te decía está esta frustración esta ira que se fue acumulando ahí se convierte en un odiarse a sí mismo en un ya no encontrarle sentido a la vida en ya no quiero más ya para que ya fui ya hice ya trabajé en fin cada quien de acuerdo a sus actividades dice ya para qué porque porque de todo lo que tiene nada le es suficiente no es capaz de ver lo bueno que sí tiene lo bueno que sí ha hecho en la vida y entonces se va hacia el lado oscuro ver lo malo lo malo lo malo lo malo y entonces se llena de dolor de resentimiento de odio hacia consigo mismo hacia con otras personas hacia veces yo creo que hasta con los animalitos o sea con todo con la vida pues está 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 enojado sí aquí por eso es vivir para vivir hay que salvarnos del suicidio cuando alguien dice ya no quiero vivir y lo vemos así que ya está todo triste y hasta sin bañar desarreglado desalineado hay que tomarle la palabra hay que hacerle caso y hay muchas alternativas te decía en la revista de la salud mental que se editó en estados unidos en 1966 grober grober que es el fundador de neuróticos anónimos asociación civil él platica los cinco intentos de suicidio que tuvo cinco intentos antes de llegar a los 21 años de edad antes de los 21 años antes de los 21 años de edad sí y bueno platica precisamente y él él es un psicólogo que se reúne con su equipo de trabajo e investigan qué es lo que pasa no porque este deseo de ya no seguir viviendo y ese es un dolor que ya que no no queremos realmente no queremos dice él no queremos morir no queríamos morir lo que queríamos era liberarnos de este dolor lo que realmente queríamos matar era el dolor el sufrimiento la tristeza que estábamos sintiendo nosotros sí queríamos seguir viviendo pero lo que ya no soportábamos más era el dolor el sufrimiento que estábamos sintiendo eso es lo que ya no queríamos y como no hay otra forma no había en ese momento otra forma de liberarse del dolor bueno pues entonces la muerte ese es el motivo o sea cómo me libero del dolor del sufrimiento de la tristeza de del vacío que estoy sintiendo solamente con la muerte esa es una de las opciones tú lo decías hace rato es la salida falsa o la salida es la salida fácil pero hoy tenemos opciones hoy tenemos tenemos opciones justamente platicando con el doctor otoniel nava que tiene su clínica de rehabilitación en adicciones comunidades terapéuticas de méxico que trabaja también con grupos de 12 pasos de neuróticos anónimos hay opciones para poder liberarse de ese dolor y así evitar el suicidio puede liberarse del dolor del sufrimiento de la ira porque tanta ira acumulada así que ya no quiero más ya 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 no puedo porque porque no hay tolerancia porque hubo una etapa de la vida en donde no aprendí a amar me y lo digo así no aprendí a amarme es decir cuando somos unos bebés necesitamos la atención y el cariño de la mamá del papá de los grandes para el biberón para el pañalito para la cobijita para el baño para y el bebé es un egoísta nato que está pidiendo todo para sí para sí para sí en ese caso el egoísmo es una necesidad de supervivencia hasta ahí vamos bien todos nacemos con ese egoísmo es necesario para sobrevivir en esa etapa de la vida cuando pasamos a una etapa ya más grandecitos de la vida donde el niño ya puede vestirse solito la mamá o el papá o su adulto en su momento que lo está atendiendo cuidando le sigue haciendo su trabajo de vestirse de bañarlo de y entonces ese bebé ya no está aprendiendo a desprenderse o a ser responsable de su de su personita en este caso de su personita así entonces al bebé se le olvida que tiene que también hacer sus cosas por él mismo se le olvida que tiene que ser no se le olvida no aprende a ser responsable de sí mismo y entonces va creciendo ese ese niñito va creciendo y llega la edad adulta como nosotros hay personas que a nuestra edad o jóvenes o más grandes que nosotros aún están pidiendo dame dame quiero hazme yo acá y todo para acá y todo para acá y todo para acá cuando alguien no le satisface sus deseos sus caprichos sus necesidades es cuando empieza a acumularse esa ira esa ira es la que va creciendo cuando ya en una edad adulta alguien llega a buscar un empleo y le dice no se frustra se intolera se pone todo enojado bueno quizás es el momento y la oportunidad para ponerse a preparar más en el examen que le hicieron y a lo mejor le faltó un punto para llegar a la calificación requerida y entrar a tal trabajo bueno pues entonces hay que cambiar esas estrategias hay que cambiar la la oportunidad de poder hacer de otra forma esta este examen me preparo más ajá entonces cuando ese ese adulto que fue creciendo sin amor a sí mismo sin tolerancia sin paciencia sin comprensión llega a este momento de no empieza la frustración tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos hay una etapa en donde el bebé tuvo la necesidad de recibir toda la atención el cariño y el amor y después pasó a la otra etapa de depender de los demás depender de los demás no es amor depender dependemos todos dependemos de todos todos necesitamos de todos sí pero después depender emocionalmente de las demás personas eso no es amor eso es colgarme del otro eso es colgarse de los demás sí entonces él piensa que está queriendo él piensa que está amando y eso no es amor eso es dependencia por lo tanto se brincó la etapa del dar y recibir y cariño y atención y amor se brinco la etapa de ahora me amo yo haciéndome responsable cada uno a la edad de cómo vamos creciendo cómo vamos desarrollándonos y después que ya soy responsable de mí mismo que me puedo dar cariño a mí misma atención a papacho a mí misma entonces paso a la etapa de poder dar lo que tengo la famosa frase no no puedo dar lo que no tengo entonces paso a la frase oa la etapa de ahora sí doy con amor esta frustración te decía se puede liberar se puede liberar teniendo actos actos de aunque sea una sola la vez y aunque sea una sola cosa por día porque porque en un momento de depresión lo que menos se tienen ganas es de hay que alegría y que felicidad y vamos y este no podemos hacer nada a veces ni la fuerza física es suficiente como para sentirnos esa frasecita que a mí no me gusta échale ganas una persona deprimida de dónde lo que menos tengo son ganas no no tengo ganas de qué a ganas de qué ganas de ganas de dónde no tengo fuerza no no entiéndeme por favor no tengo fuerza de dónde le echo ganas y cuáles ganas y a qué le echo ganas entonces es hacer yo digo así un pequeño acto de amor hacia conmigo misma y voy sumando pequeños actos de amor pequeños actos de amor voy haciendo una suma de actos de amor que es un acto de amor hacia conmigo misma primero ah bueno pues me hago mi desayunito como a mí me gusta me pongo bonita me arreglo sí y eso es desde chiquitos los bebés los niños vamos aprendiendo sí ahí sí claro tiene la influencia de los papás la educación de los papás verdad o de sus mayores sí qué es lo que le están compartiendo los papás le están dando amor este le están pidiendo o mi hijito haz tu cama antes de que te vayas a la escuela esos son actos de amor porque porque cuando el niño regrese de la escuela va a encontrar su cama tendidita y su recámara bien eso es darse amor a sí mismo y yo digo vamos acumulando pequeños actos de amor pequeños actos de amor si hoy puedo nada más uno está bien nada más uno pero ya lo hice primero conmigo no tengo ganas de bañarme no tengo fuerza para levantarme bueno voy a pedir ayuda me ayudas a llegar al baño por favor y me baño ese ya es un acto de amor hacia conmigo misma y así cómo me voy a liberar del de ese egoísmo que me lleva al pensamiento suicida sirviendo dando a los demás y no estoy hablando sólo de cosas materiales salvar no por supuesto puede ser compañía puede ser prestar los oídos un acompañamiento con la otra persona exactamente a veces soy tan egoísta o estoy tan dentro de mi depresión que alguien me dice oye vente vamos a hacer una reunión familiar vamos a comer ay no que flojera no pues o sea ni siquiera soy capaz de regalar mi compañía ni siquiera soy capaz de dar un abrazo ni siquiera soy capaz ajá entonces vamos a cambiar esto este pensamiento suicida o a liberarnos de este odio rencor resentimiento esta frustración esta tristeza nos vamos a liberar con actos de amor es muy importante esto que nos estás todo esto que nos estás mencionando Ivonne considero que es de suma importancia porque nos hace reflexionar me hice clic con esto con varias cosas pero algo que mencionaste que creo que es fundamental y que en un momento dado nos debemos de enterar de esta parte cuando hay este tipo de pensamientos no es tanto el pensar en irme de esta vida sino lo que quiero es liberarme del dolor que traigo internamente que ha provocado pudiera ser esa ira que es tanto el acumulamiento que se va congelando como bien como bien mencionabas pero es liberarme del dolor entonces esto ya da un parámetro totalmente diferente porque entonces ya cuando cuando se trata de liberar el dolor como tú bien dices hay otras opciones no nada más aquella sino hay otras opciones que hoy por hoy con toda la información que tenemos a nuestra disposición todo esto que nos estás comentando y que si estás de acuerdo ahorita nos das tus redes sociales tu contacto con el fin de que quien quiera comunicarse contigo precisamente lo pueda hacer ya cambia totalmente la forma en que se debe ver este tipo de situaciones y por el otro lado esta parte de los actos de amor son 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 actos son acciones que tenemos para con nosotros mismos pero acciones de compasión de comprensión hacia nosotros mismos generalmente nos estamos criticando nos estamos diciendo etcétera etcétera pero al final de cuentas es el tenernos compasión no del pobrecito no hay que pobrecito no el tenerme compasión humana el tenerme comprensión humana de que al final de cuentas somos seres humanos y por lo tanto si podemos salir de todas las situaciones que se nos atraviesan por muy dolorosas que sean lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia y empezar a salir de ellas y bueno se nos está casi acabando el tiempo pero mencionabas esta parte amarse a sí mismo para de ahí empezar a generar esos cambios que podríamos decir ahí ya para concluir ese tema que se nos fue rápido el tiempo gracias bueno estamos hechos el amor es la salvación al pensamiento suicida y el amor es el amor es servir si yo estoy hecha para servir voy a trabajar si mejor no le no digo trabajo es un empleo voy a servir que en que puede servir lo que yo haga para que mi empresa o el lugar donde estoy le pueda servir a la comunidad a la sociedad al planeta al país no sé vamos a hacer un servicio un dar un ponerme a sus órdenes me pongo a su disposición obviamente que necesitamos la remuneración en el trabajo si lo voy a hacer con gusto poco a poco obviamente este gusto no se toma de la noche a la mañana si estamos en la depresión que ya comentábamos pero vamos a hacer estos esta conciencia de que estoy aquí para servir no para servirme de los demás porque a veces ahí está la otra no cuando le empezamos a dar amor cariño atención a una persona tan egoísta como dicen por ahí les damos la mano y se toman el pie o hay otros que hasta los dos pies y ya no me dejan caminar no 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 o sea ahí ya esa es codependencia no entonces vamos a hacer un pensamiento de en qué puedo hoy servirme para poder servirles a los demás si en que hoy puedo servirme primero en que les puedo servir a los demás sin esperar nada a cambio ni siquiera las gracias si me dan las gracias que bueno si me dan una aplauso gracias y si no está bien yo ya lo hice porque además curioso se va a oír muy raro pero parece que el servicio lo estoy haciendo para el demás para las demás personas el servicio es para que yo me sienta bien el servir a los demás es para que yo me sienta bien por consecuencia como me siento bien también le sirve a los demás entonces pues amar servir y liberarnos de ese pensamiento suicida pues mira ahí tienes tú esta esta reflexión que ivón gonzález nos está dejando el día de hoy yo el otro día mencionaba en un evento al que tuve oportunidad de asistir que me invitaron a dar una 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 plática acerca de eso y yo decía hay dos palabras está ya comprobado con estadísticas que hay dos palabras que los seres humanos mencionamos mucho esas dos palabras una es los sueños pero los sueños que tenemos aspiracionales no los sueños de dormir esos sueños que nos llevan a lograr nuestros objetivos llegar a ese destino ese blanco que quiero y la otra palabra es amor y aquí ivón nos está cambiando este paradigma en donde no nada más amor es amarme para de ahí surgir hacia todo lo demás ivón se nos acabó el tiempo quiero agradecerte mucho el que hayas aceptado la invitación y el que nos hayas venido a dar luz en este tema de suma importancia y que yo sé que va a servir para que muchas personas reflexionen acerca de ello gracias y gracias a ti álvaro muchas gracias muchas gracias bien pues como como ves son temas de suma importancia en los que a lo mejor no habíamos mira hay personas que ni siquiera quiere ni siquiera quieren hablar de estos temas porque por el miedo el temor que causa el entrar a este tipo de temas pero que en un momento dado nos hacen estar precisamente despiertos y despiertos ante todas las posibilidades el mundo está lleno de posibilidades y en todos los aspectos de la vida tenemos posibilidades este es uno en el cual también tenemos muchas posibilidades para actuar muchas posibilidades para salir de todas esas situaciones emocionales que en muchas ocasiones traemos desde muy pequeños así es que ahí tenemos precisamente todo este aprendizaje que nos acaba de dejar el día de hoy ivón gonzález a quien le agradecemos mucho su presencia aquí pasamos ahora a esta sección que platicamos hace ocho días es una sección que también me gusta mucho y que es el libro de la semana el objetivo de esta sección como lo dijimos el otro día es el poder te comentar algunos libros que ya hemos leído algunos libros que hemos digerido algunos libros de los cuales hemos sacado gran gran enseñanza para ponerla en práctica en nuestra en nuestra vida el libro del cual te quiero hablar hablar el día de hoy se llama remedios para el desamor de enrique rojas remedios para el desamor de enrique rojas mira en muchas ocasiones las crisis que se dan a nivel de pareja también nos hacen que nos cerremos a las posibilidades posibilidades que existen para la solución de todas estas crisis ivón nos decía muy bien hace un rato hay muchas opciones hay muchas otras posibilidades empezando por amarnos a nosotros mismos y en el caso de las relaciones de pareja pues si hablamos del amor que tenemos para con nuestra pareja el amor que le tenemos a esas relaciones que tenemos cada uno de nosotros y que son plenamente afectivas inclusive íntimas esa pareja con la que estamos conviviendo cada día sin embargo pues no estamos exentos de caer en este tipo de crisis que tienen las parejas y que hasta cierto punto se ven como crisis normales crisis por las cuales tenemos que atravesar todas las parejas se habla inclusive de una creencia que hay por ahí de que si ya atravesaste los primeros siete años ya la hiciste bueno yo no estoy muy muy de acuerdo con esa creencia porque porque la construcción de la relación de pareja se tiene que ir dando diariamente diariamente y también a través de actos de amor que tengamos para con nosotros mismos y para con nuestra pareja y bueno pues precisamente enrique rojas en remedios para para el desamor nos habla en parte de esto por supuesto yo no te voy a hacer una compilación de lo que trae el libro porque yo lo que te sugiero es de que lo leas simplemente algunos aspectos que por ejemplo puede traer este trae este este libro y que y que me llamaron mucho mucho la atención que dice aquí que por ejemplo el amor conlleva grandeza fuerza y belleza fíjate son tres conceptos tres aspectos importantes lleva grandeza porque porque nos lleva a realizarnos en esta parte que también es muy necesaria dentro de nuestra vida lleva fuerza porque porque al final de cuentas vamos adquiriendo esa fortaleza interior a través de también el sabernos que somos amados bueno dentro de las necesidades que nos marca en su pirámide abran maslow que son las necesidades del ser humano que nos llevan precisamente a esa realización como como personas una de ellas precisamente es el amor pero esa parte del amor hacia la pareja esa parte del amor también hacia los demás y que en este caso está enfocado hacia la pareja y por supuesto el tercer concepto que es el de la el de la el de la belleza él habla aquí de de las fases que tiene el amor como es la parte de cupido la parte de eros la parte de amor y la parte del ágape y que son y que son aspectos son fases a través de las cuales las parejas vamos pasando esta parte del cupido en donde se trata del enamoramiento en donde se trata de de hacerle sentir a la otra persona eso que sentimos que que sentimos por ella y que a su vez también es recíproco lo que nos estamos nos estamos dando esta parte del eros que bueno pues tiene que ver con la intimidad también que hay entre cada entre cada una de las parejas y que el otro día leía una frase que ahorita no recuerdo el autor y sobre lo cual ofrezco una disculpa pero que decía que en esta parte de la intimidad cada acto de amor debe de ser único es decir no se trata de llegar a hábitos también en esta parte de la intimidad sino simple y sencillamente que lo que tú estás dando hoy en esta parte sea único e irrepetible es decir que no lo conviertas en hábito no lo vuelvas a hacer y que cada vez estés buscando nuevas formas de afrontar y de abordar esta parte de la sexualidad en una pareja la parte del amor que tiene que ver con esa elección ya razonada de mi pareja esa elección que yo estoy haciendo esa decisión que yo estoy tomando y que a su vez la otra persona está tomando y que nos debemos de valorar porque porque tú me estás eligiendo a mí y yo te estoy eligiendo a mí habiendo también tantas otras posibilidades al final de cuentas decidimos estar juntos y por último la parte la fase del agape que es compartir la vida con esa persona a la que se quiere en esa construcción diaria que cada uno debemos de ir haciendo con el objetivo de ir subiendo en los niveles desde las necesidades básicas que tenemos a nivel de pareja ir subiendo hasta la realización de la pareja en sí que existen crisis dentro de esto por supuesto que sí pero que al final de cuentas son crisis que nos llevan a un aprendizaje y ese aprendizaje simple y sencillamente lo único que nos va a provocar es de que seamos mejor personas tres pasos para reconocer un amor no correspondido reconocer y aceptar que la otra persona no tiene fíjate estos son aspectos muy importantes que pasa cuando un amor no es correspondido debemos de reconocer y aceptar que la otra persona o no tiene la capacidad para amarme porque cada quien tenemos nuestras diversas formas de amar nuestras diversas capacidades de amar y a lo mejor lo que para ti es el 100% a lo mejor para mí simplemente es un 20% entonces yo tengo que aceptar y reconocer que la otra persona no tiene la capacidad de amarme o que no me desea amar o simple y sencillamente que me ama a su manera y cada uno de nosotros ponemos en juego cada uno de estos pasos todo inicio de una relación se conforma de dos proyectos personales esto es muy importante por lo general pensamos que cuando entramos en una relación y ya cuando formalizamos independientemente que te cases o no cuando ya formalizas cuando ya empiezas a vivir con una persona hay que tener la conciencia que nos estamos uniendo dos proyectos personales pero no por ello quiere decir que vamos a dejar de lado alguno de los dos proyectos o los dos no nos unimos los dos para formar un tercer camino si un tercer proyecto ese proyecto es el proyecto de la vida en pareja pero sin descuidar los proyectos personales que cada uno de nosotros tenemos en lo individual por lo tanto cuando tomamos conciencia de esta parte bueno pues sabemos que sí que en efecto nos vamos a unir y que vamos a estar entrando a este tercer proyecto constantemente por la vida en común que estamos decidiendo tener tener pero que también vamos a estar saliendo cada uno de los dos a nuestros proyectos personales y que una vez que empecemos a satisfacer todas estas necesidades personales que tenemos sobre todo en la parte social en la parte profesional en la parte social inclusive es decir en la parte personal todos esos espacios que tú te das para que para tu crecimiento personal y que después regreses a ese a ese tercer camino con el objetivo de volver a convivir en pareja con esa persona con la que tú elegiste y que por supuesto siembra distancia y cosecharás olvido es la tercera en el sentido de que cuando un amor no es correspondido bueno pues también tú tienes la decisión dentro de ti la elección para definir hasta dónde hasta cuándo y cómo lo vas a hacer siempre anteponiendo esos límites y que yo digo que en estos casos el principal límite es el de la dignidad personal y cada uno de nosotros sabemos en dónde tenemos plasmado ese 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 límite imagínate qué pasaría cuando el amor se convierte o se viste de ternura y esto independientemente de que seas hombre o seas mujer porque esta parte de la ternura normalmente la asociamos con la parte femenina pero también nosotros como hombres tenemos esta parte a lo mejor muy escondida pero ahí está qué pasa cuando el amor se viste de ternura y no nada más lo viste sino que lo sacas a pasear sino que lo expresas sino que lo llevas a cabo crees que eso puede en un momento dado redundar en un mejoramiento de tu relación bueno pues conceptos como estos son los que enrique rojas en su libro remedios para el desamor pone a nuestra disposición con el objetivo de que reflexionemos de esta parte de nuestra vida y nos demos cuenta qué es lo que podemos mejorar en la parte de la relación de pareja este es un libro editado por buquet buquet específicamente bueno viene de españa porque enrique rojas es español y aquí en méxico por editorial planeta mexicana así es que date la oportunidad de leer este libro yo sé que vale la pena y que en un momento dado te va a servir también para empezar a mejorar esta área de tu vida este es el libro de la semana remedios para el desamor y bueno pues vamos a pasar a la siguiente fase segmento del programa y que como lo comentamos hoy al inicio esta sección tiene que ver con esa plática que vamos a tener con un personaje de la historia de la humanidad y que no necesariamente tiene que ser un personaje conocido famoso ni popular vamos a ver durante todos los programas a personajes que a la mejor tú nunca hayas escuchado de ellos el de hoy si seguramente tú ya has escuchado de él porque hoy nos vamos a tomar una taza de café con el señor nikola tesla nikola tesla ese gran inventor poco reconocido o reconocido tardíamente y que y que a lo largo de la vida nos ha dejado un gran 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 aprendizaje porque porque independientemente de todos los inventos que él realizó que él tuvo independientemente de que no le fueran reconocidos en un principio como por ejemplo la bombilla eléctrica como por ejemplo el control remoto en fin una serie de inventos que tuvo y que pues por determinadas situaciones y circunstancias personales a la ciencia como que no le cayó bien nikola tesla lo hicieron a un lado y no le fueron reconociendo con el paso del tiempo bueno se lea se le ha reconocido pero independientemente de esta parte yo narro que en esta en esta taza de café que me tomo con el señor nikola tesla él estaba extrañado porque cuando hicimos el primer contacto yo le decía que quería conocer parte de su vida no en estos aspectos que que acabo yo de comentar al inicio en cuanto a la a los inventos que él tuvo y al no reconocimiento que tuvo de los mismos en aquella época no sino él estaba él estaba sorprendido porque lo que yo quería saber era que el legado le había dejado a la humanidad a nosotros que estamos en el presente que el legado le había dejado a través de su propia vida independientemente a lo que se dedicó y él decía me llama la atención porque porque normalmente cuando me entrevistan lo primero que me preguntan es porque no hiciste nada para que reconocieran todos tus inventos los cuales tuvieran generado una gran fortuna hablando hablando de dinero hay aspectos de su vida como ese disgusto que tuvo con tomás alba edison precisamente por los derechos de la bombilla eléctrica lo que ahora conocemos como los focos los focos que utilizamos en nuestras casas los focos que se utilizan en todas en todas partes pero también él tenía una gran capacidad esta capacidad de crear mapas mentales simple y sencillamente con que tú le expresarás una idea él tenía esta gran capacidad en donde si tú le estabas expresando una idea él inmediatamente dentro de su cerebro empezaba a construir un mapa mental y se acordaba perfectamente de cada uno de los pasos y de los aspectos que venían en ese mapa mental y esto le redituó también mucho reconocimiento posteriormente porque inclusive a nivel de planos él podía ser planos mentales hoy conocemos y para para los que vivimos en la actualidad es muy conocido y sabemos de la técnica de los mapas mentales que son muy buenos para recordar muchas cosas muy buenos para hacer una presentación muy buenos simple y sencillamente para ir conectando puntos sobre un tema y es una herramienta que utilizamos mucho seguramente tú la la utilizas bueno pues él el mapa mental lo hacía en su cabeza y si él lo hacía en su cerebro es una capacidad que tú y yo tenemos también otro aspecto importante de su vida es el desinterés que él tenía por exigirlo el reconocimiento de los inventos fue una parte de su personalidad también en la cual él simple y sencillamente nunca quiso exigir el reconocimiento de esos inventos que él que él había regresado hay una frase que a mí me llamó mucho la atención de él y que en esta taza de café que me estaba yo tomando con él le decía a mí esta frase me llamó la atención si quieres entender al universo piensa en energía frecuencia y vibración y vibración esta es una frase que Nikola Tesla dijo si quieres entender al universo fíjate estamos hablando del universo piensa en energía frecuencia y vibración y porque me llamó la atención esta frase bueno hay un principio metafísico que decimos y que existe que dice que como es arriba es abajo yo siempre lo mencionó en algunas de las pláticas que como es arriba es decir como es nuestra mentalidad nuestro cerebro pues es abajo porque esto que yo soy internamente aquí arriba soy allá acá abajo todo lo que se gobierna desde aquí gobierna también en mi propio cuerpo bueno pero a nivel de universo también todo lo que se conforma a nivel universal también se da a nivel de nuestro mundo a nivel de nuestro universo particular el universo particular el universo familiar el universo de pareja el universo de país en fin en todos los universos y eso que existe a nivel de universo como tal y como lo conocemos geográficamente hablando bueno pues también repercute a un nivel individual en el en el universo hay caos y hay un y hay orden que hay en nuestro universo particular también hay caos y también también hay orden sin embargo estos tres aspectos que Nikola Tesla mencionaba en su frase de que si quieres entender al universo piensa en energía en frecuencia y en vibración yo le preguntaba acerca de estos tres elementos como si son a nivel de universo como se reflejan a nivel de cada uno de nosotros y él me hacía esta referencia dice mira lo que para nivel del universo llamamos energía al nivel del universo particular es decir de las personas es la vitalidad que tanta vitalidad tienes tú que tanta vitalidad te has creado para ti mismo vitalidad viene de vida por lo tanto esa energía que tú tienes tiene que ver con tu vida con tu vitalidad que tan vital eres claro que habrá momentos en la vida en las cuales esa vitalidad haya bajado un poco pero por supuesto que hay muchos otros en donde la vitalidad sube y sube a un nivel exponencial y es cuando tenemos que aprovechar para empezar a llevar a cabo todo aquello que forma parte de nuestros sueños todo todo aquel blanco que queremos alcanzar ese destino que queremos formar entonces él hacía esta similitud entre lo que para el universo es energía a nivel de personas es la vitalidad él también me decía que lo que todo aquello que para el universo es la frecuencia a nivel de nosotros es la persistencia ese aspecto tan fundamental esa herramienta que tenemos a nuestra disposición ese repetir constantemente pero además en forma no sólo voluntaria sino consciente para lograr un objetivo qué pasa cuando tú empiezas a hacer algo y no te sale renuncias a la primera renuncias a la segunda renuncias a la tercera qué tanta es tu capacidad de persistencia para insistir, 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 insistir hasta lograr algo a eso es a lo que se refería Nikola Tesla con este segundo aspecto del universo el aspecto de la frecuencia a nivel de nosotros la persistencia que tenemos hasta lograr nuestros objetivos y el tercer aspecto que él mencionaba que es la vibración a nivel del universo esa vibración como se traduce a nivel de nosotros se traduce en sensaciones esa vibración interna esas sensaciones internas que tú y yo tenemos por todo lo que está sucediendo no sólo en lo que está afuera sino en lo que está internamente todas esas emociones como nos decía hace un rato Ivón González todas esas emociones que tenemos internamente como repercuten como vibran dentro de nosotros para de ahí salir al mundo externo a comportarnos, habituarnos, hablar, a enseñar nuestros pensamientos y él decía un aspecto importante la sociedad sólo tolera un cambio a la vez la primera vez que cambies al mundo te aclamarán la segunda vez te van a decir respetuosamente pero te van a decir que ya te jubiles sin embargo yo aquí te pregunto tú ya te jubilaste de tu vida independientemente de la edad no importa tú ya te jubilaste de tu vida son tres aspectos importantes que te los dejo para que tú los razones tú los pienses dentro de ti la vitalidad que tiene tu vida la persistencia que le has imprimido a tu vida y las sensaciones de las que te das cuenta de tu vida eso es el aprendizaje que Nikola Tesla nos deja en esta taza de café que nos tomamos el día de hoy con él y que bueno pues nos deja un gran gran aprendizaje hemos llegado al final de este programa motivación TV y yo te quiero agradecer el que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros espero que todos los conceptos que tú escuchaste y viste el día de hoy sirvan cuando menos para crear cierta curiosidad dentro de ti y que te lleven precisamente a encontrar los motivos recuerda que motivación significa tener motivos cuál es el motivo por el cual estás tú el día de hoy aquí en esta tu vida soy Álvaro Patricio y te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros y te invito para que estés en el próximo programa la semana que entra de motivación TV aquí a través de cadena internacional de televisión un agradecimiento a ti que estuviste con nosotros un agradecimiento a nuestro productor Jaime Herrera gracias también a nuestra invitada Ivonne González pero sobre todo gracias a ti por estarnos sintonizarnos soy Álvaro Patricio nos vemos la próxima semana gracias Cadena Internacional presentó Chau